1. Hombre le quita la vida a su pareja y luego se priva de la suya en Lares. Un hombre de 50 años le quitó la vida a su pareja, una mujer de la misma edad, y consiguientemente se privó de la vida en hechos ocurridos a eso de las 10 y 29 de la noche del sábado en la PR 129 en el sector 21 del barrio Callejones en Lares. Según un informe de la policía, el cuerpo de la víctima, identificada como Maribel Vega Santiago, fue encontrado baleado en una cama de la residencia y a su lado yacía el cuerpo de Benceslao González Morales. La investigación de la policía apunta que González Morales disparó en contra de Vega Santiago y luego se privó de la vida. El caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, deutuado en unión con el fiscal de turno. En la mañana de ese mismo día, un hombre de 48 años ultimó a su esposa en presencia de sus dos hijas. Este llamó al sistema de emergencia 911 para informar del acto y fue puesto bajo arresto ese mismo día por las autoridades. La policía adelantó que la erradicación de cargos en contra del individuo, identificado como Andrés Kennedy Álvar Amador, se haría el domingo. Encuentran a un confinado muerto en área de máxima seguridad de cárcel de Bayamón. Un confinado murió en horas de la tarde de ayer, sábado, en el anexo 292 de la Institución Correccional de Bayamón. Según la información preliminar de la policía, Alvin Oliveri Díaz, de 49 años, fue encontrado sin signos vitales en la celda número 15 del área de máxima seguridad. El doctor Nazario, de la mencionada institución, certificó su muerte. El oxicio ingresó a la cárcel el 3 de junio de 2019 y cumplía una sentencia de 99 años, por asesinato y violación a la ley de armas. El agente Alex Vázquez, de la División de Homicidios, en unión al fiscal Carlos Rivera Llorens, se hicieron cargo de la investigación de esta muerte, cuya causa se encuentra a la espera de los resultados del Instituto de Ciencias Forenses. En lo que va de mes, tres reos han fallecido en la referida institución carcelaría. La jueza Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un hombre residente en Vega Alta por posesión de vehículos hurtados, informó al negociado de la policía. De acuerdo al informe de novedades, la División de Vehículos Hurtados del Área de Bayamón llevó a cabo una investigación que culminó con la formulación de cargos, por parte de la Fiscalía de la mencionada región, contra Rafael Adorno Adorno, de 32 años, por violación al artículo 15 de Comercio Ilegal de Vehículos y Piezas de la Ley 8 a 1987 de Protección Vehicular. Según la investigación preliminar de la uniformada, Adorno Adorno fue arrestado por presuntamente poseer un vehículo hurtado marca Toyota RAV4, color negro, año 1997, con la tablilla KCF 371. Además, los agentes de la policía le ocuparon al individuo, presuntamente, en su residencia un Nissan Sentra, color negro, año 2022, tablilla JTX-386 que figuraba como hurtado del área de Ponce. Los cargos fueron presentados por la fiscal Gracielis Vega Bermúdez ante Meléndez Juarbe, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de 30.000 que el imputado no prestó, siendo fichado e ingresado en la Institución Correccional de Bayamón, anexo 705. Este caso fue investigado por el sargento Luis Negrón Serrano, adscrito a la División de Vehículos Hurtados del Área de Bayamón. Pedro Pierluisi consideraría otorgar incentivos a trabajadores que sufrieron recortes por errores en plan de clasificación y retribución. El gobernador Pedro Pierluisi mostró desconocimiento sobre los recortes salariales que, desde este mes, sufrirán, al menos, 62 empleados públicos, luego que la Junta de Supervisión Fiscal, JSF, identificara errores en las escalas asignadas en el plan de clasificación y retribución uniforme, y mencionó la posibilidad de crear algún incentivo para los afectados. Me solidarizo con cualquier empleado que, de repente, está teniendo un salario y ahora va a recibir una reducción de salario. Yo nunca he visto eso, a menos que sea que cambias de posición. Normalmente, tú honras los salarios, afirmó Pierluisi a preguntas de este diario. De acuerdo con la JSF, de los 62 empleados que recibirán una reducción de sueldo a partir de la primera quincena de noviembre, 42 pertenecen a la Administración de Rehabilitación Vocacional, ARC, mientras el resto forma parte de las plantillas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, DCR, y la Comisión de Juegos. En la mañana del viernes, funcionarios de la ARC marcharon hasta la fortaleza en protesta por el recorte, que en gran medida revierte los aumentos otorgados a partir de enero, cuando entró en vigor el nuevo plan de clasificación y retribución del gobierno. En la marcha, también participaron oficiales correccionales, que reclaman que el DCR implemente un aumento de 746 pesos mensuales aprobado mediante legislación. En el caso de la ARC, las escalas de 12 clasificaciones de puestos fueron degradadas, resultando en recortes salariales de cientos de dólares mensuales para cada empleado. Según el Sindicato de Servidores Públicos Unidos, entre las clasificaciones afectadas figura la de oficial de apoyo, que fue degradada de la escala 7 a la 4, lo que implica una diferencia en sueldo de 531 en algunos casos. Los técnicos de preempleo, por otra parte, se movieron de la escala 4 a la 3, o una diferencia en sueldo de 467 al mes para ciertos empleados. La merma salarial no necesariamente es equivalente para todos los trabajadores, toda vez que entran en juego factores como la antigüedad. Tendré que ver el detalle, insistió Pierre Luisi en un encuentro con periodistas. ¿Por qué ocurrió ese error? ¿Qué fue lo que pasó ahí y ver si, de todas maneras, le podemos dar algún tipo de incentivo? Dijo. El director de investigación y política pública de la JSF, Arnaldo Cruz, sostuvo, el jueves, que los errores son producto de la naturaleza de la metodología a la que recurrió el organismo para desarrollar la llamada reforma del servicio público. Si bien la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno había realizado un análisis con miras a reducir las clases de puestos de sobre 20.000 a 1.500, la Junta se fundamentó en dos encuestas de mercado. Las jerarquías que establece el mercado no necesariamente corresponden a la jerarquía que desarrolló la UATRE en años anteriores. En ocasiones, había un posible disloque con las jerarquías que estaban en el sistema de clasificación y la nueva estructura salarial de la reforma de servicio público que se basa en el mercado, sostuvo Cruz. Cruz. Otra fuente de errores, dijo Cruz, fue el hecho de que las descripciones de puestos en las dos encuestas utilizadas por la JSF no resultan en un pareo perfecto con las funciones existentes en las agencias. Asimismo, destacó que las clasificaciones uniformes aprobadas por la JSF tampoco se alinean necesariamente con las jerarquías que históricamente mantuvieron las agencias en sus planes individuales.